Yo vivía tan distinto, tan maravoso, almo digno, lleno de felicidad. Yo sabía que alegría es la belleza de la vida, pero no es soledad. Pero no es soledad. No es fe en muchas cosas. Yo sabía que alegría es la belleza de la vida, pero no es soledad. Yo sabía que alegría es la belleza de la vida, pero no es soledad. Yo sabía que alegría es la belleza de la vida, pero no es soledad. Y yo sabía que alegría es la belleza de la vida, pero no es soledad. Pero no es un intenso, ¿por qué? Muy bien. Pero no saldrá a la familia. Pero no tímido. No, no, no. Pues no, no... Pues no, no, no. ¡Gracias! 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 Si ¿Cuándo? 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 ¿Qué es lo que está pasando? No estoy imaginando Yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres Dejemos de pensar ¡Gracias! Cuando me dices ¿Cuándo? ¿Qué es lo que está pasando? No estoy imaginando Yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres Dejemos de pensar Recordando el comienzo Fuiste tú quien me buscó Y lo bello que empezaba Y de la nada terminó, terminó Esto no es culpa mía, no, no, no Tampoco de ti, tampoco de mí, no, no Yo también lo sabía Pero es así ¿Cuándo? 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 ¿Qué es lo que está pasando? No estoy imaginando Yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres Dejemos de pensar ¿Cuándo? 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 ¿Qué es lo que está pasando? No estoy imaginando Yo sé que lo que quieres Es ser como tú eres Dejemos de pensar No estoy imaginando ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A big one club, a big one club, uy, uy. Gracias. Rico. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. Adiós. 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 Culo pa' atrás, pecho adelante, culo pa' atrás, oye. ¿Cómo no me voy a trabar con semejante cosa? Me trabo y también se traba todas las pinches. Ella no bebe sola, ella lo que bebe es mi moza. Es una cosa seria. Se viste sexy, ella misma se educa. Baila solita, pero ¿cómo provoca? Es un movimiento, el tato dos al bordo. Es ese culote que como le rebota. Ella lo mueve así, con ese frenesí. Ella lo mueve así, como me gusta a mí. Ella lo mueve así, con ese frenesí. Ella lo mueve así, oye. ¿Cómo es que lo bate, lo bate, lo bate? ¿Cómo es que lo mueve, lo mueve, lo mueve? ¿Cómo es que lo bate, lo bate, lo bate? La chica es un desastre, pero me gusta como lo hace. Hace que me tra, 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 ve. Hace que me tra, 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 hace que me tra, 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 ve. Hace que me tra, 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 tranquilo. Culo pa' atrás, pecho a, culo pa' atrás, pecho adelante, culo pa' atrás, pecho adelante, culo pa' atrás. Oye, oye, ¿y dónde está el ruido? Dice, 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 y yo quiero que toda la gente me griga, ee, oh. Y dice, eh, oh. Y dice, eh, oh. Y dice, eh, oh. Nunca bebe soda, tiene culo de eso. Nadio la controla, si baila ella se quita la loca. Se fuma la mota, no quiere que la, quiere que la reco. Haces que me tra, trabe. Haces que me tra, tra, trabe. Hace que me trea, trea, trea Hace que me trea, 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 trea Tranquilice y culo pa' atrás Pecho adelante, culo pa' atrás Pecho adelante, culo pa' atrás Pecho, culo pa' atrás Oye, y hasta abajo, y hasta abajo El perreo hasta abajo, el perreo a Y hasta abajo, y hasta abajo Y hasta abajo, el perreo hasta abajo Nunca bebe, nunca bebe, nunca bebe Nunca bebe, nunca bebe, nunca bebe Nunca bebe, nunca bebe, nunca bebe Nunca bebe, nunca, nunca Hace que me Hace que me Hace que me trea, trea, trea Hace que me trea, 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 trea Tranquilice. Oye, el ruido por favor.